Hola amigos de CNS Noticias, hoy les tengo como ven invitadaso musical para CNS Noticias Kevin Flores, bienvenido a nuestro canal de noticias Gracias por la invitación, Feliz, ya tu sabes, aceptando todo este tema Aceptaron la invitación de estar en mi rueda de prensa Y gracias por todo este apoyo, este cariño que siempre han tenido Siempre he contado con el apoyo de ustedes, por eso estamos aquí Nuevamente con mi nuevo álbum, John King, mi tercer trabajo discográfico Precisamente de eso estamos hablando, mira aquí los tengo Recién salido del horno, John King, ¿qué significa John King? John King significa rey joven, o sea yo soy un rey joven del género, champeta urbana Muerte aparte, y por eso lanzamos algo muy fresco para el público Una mezcla de varios ritmos, claro sin dejar el trabajo de lo que es nuestra champeta Sin descuidar ese trabajo, y bueno, tú sabes, CNS, el John King, se viene duro Álbum completo, 13 temas, ya disponible en lo que son plataformas digitales Y tú lo tienes ya en tus manos Yo soy uno de los afortunados que puede tener ya este álbum en sus manos ¿Cuál es el primer sencillo que estamos aquí promocionando de Joe King? Bueno, el primer sencillo, ya, 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 es que bueno, la primera canción O de la primera que salió, era una que se llama Voy Ella quiere, yo voy, sin miedo le llego Y la cojo como ayer, le quedo gustando Y se lo voy a hacer otra vez Esa es una de las primeras que se llama Voy, ya salió El video oficial ya está por ahí rondando Y ahora acabamos de soltar una Que se llama Me mueve el piso, que está un video también dando por ahí O sea, ya todo este álbum tiene video Entonces están saliendo, estoy soltando los videos Por ejemplo, este mail, el siguiente mail Así sucesivamente van a disfrutar de un álbum completo Salió antes en pandemia y ahora la voy a hacer todo esto Me mueve el piso la que tiene dos videos en YouTube ya Sí, esa Me mueve el piso, la tiene video en YouTube Es que tú me mueves el piso cuando te veo me erizo Tú me llenas, nena, no importa que te digan lo que sea Tú eres el que controla, sub y baja la marea Es que tú me mueves el piso cuando te veo me erizo Tú me llenas, nena, no importa que te digan lo que sea Tú eres el que controla, sub y baja la marea Oiga, va a ponernos a gozar precisamente en este tiempo Que estamos todos como un poco afligidos, ¿no? Y un poco achicopalados por este tema de salud mundial Mi hermano, lo que veo, tenemos que estar en casa Súper bacano, pasándola súper bien Y hay que seguir sacando en música A los que somos artistas Nunca descuidando que no, ni que excusa de pandemia Nada, esto es de mucho trabajo Y mucho flow, mucho meca Es parte del can Eso, para ponernos a gozar y a divertirnos un poco, ¿no? Porque eso se trata a la vida De gozarnos y divertirnos Y sobre todo con este ritmo musical que Kevin Flores nos tiene acostumbrados desde hace un tiempo Claro que sí, así que gocense este álbum completo Una que sí sabe querer Y otra que insiste Una quiere amor La otra, placer ¿Qué voy a hacer? Ay, Luna, dime Dime, ven a ayudarme Dame, dame una señal Pa' ver Con cuál quedarme Dime, Luna, dime Dime ¿Cuál es la mejor pa' mí? Dame una señal Pa' ver Con cuál quedarme Dime Anoche Las llamé Otra